La policía ha hallado al presente asesino de ocho civiles, entre ellos José Manuel Castela y Juan Antonio Reisla. Por si no lo recuerdan, fueron hallados muertos hace tres meses y a dos años. Por si no lo saben, José Manuel Castela, ex presidente de la ciudadanía en el exterior, tuvo que renunciar a su puesto el 5 de octubre del 2012 tras unas desafortunadas palabras unos días antes. Juan Antonio Reisla era el obispo de Alcalá de Henares y conocido por sus polémicas opiniones. Este informe contiene la búsqueda y captura de Andrea Gutiérrez, asesina en serie de dos personajes ilustres y de varios civiles, todos hombres. Todos los muertos fueron encontrados en diferentes naves abandonadas de la Comunidad de Madrid. Entre ellos no había un punto de conexión aparente. Hasta que no fueron hallados José Manuel Castela y Juan Antonio Reisla, no tuve conciencia de lo que unía a todos esos hombres. Todos ellos se creían superiores a las mujeres. Inspectores del caso, Julián Sánchez Caro y África Collado Díaz. ¿Cómo se siente uno al ser la víctima? Los amigos ya han pagado las consecuencias. Ahora es tu turno. Deja el cuchillo en el suelo. Despacio. Punte de rodillas. Las manos sobre la cabeza. Tú imagínatelo. Esa puta tenía al cabrón atado a una silla. Menudo marica está hecho si se deja atar por una mujer. El caso. Yo estaba sentado. Observando. Esperando un momento justo para atacar a esa zorra. Después te sigo contando, Galea. Porque haces unas cosas. Genial. Te esperaba. Antes de que hable, se hacía mi curiosidad. ¿Cómo me has encontrado? Está bien. Castelao y Reisla fueron la clave. Machistas donde los haya. Busqué las copias de los informes de mi compañero. En algunas faltaba información. Pero encontré todo lo relevante de los hombres que mataste antes. Todos coincidían en una cosa. Habían sido acusados de violación a una mujer. Todos fueron absueltos. Debido a que la mujer se suicidó justo antes de llegar a los juzgados a declarar. Solo tuve que averiguar quién era ella. Y quién querría vengarse. Así empezamos a vigilarte. Bien. Te falta información. Ahora dime. ¿Qué quieres saber? No quieres saber nada. No sabrá nada sin mi consentimiento. Escúchame. Si no fuera por mí, serías una policía más. Pero... Que no. No harás nada sin mi consentimiento, ¿vale? No preguntarás nada que yo no quiera saber. Y no hablarás con la acusada a los adquiretos que te lo mande. ¿Queda claro, África? Si no me haces caso, olvídate de tu carrera. Porque te voy a hacer la vida imposible. Y todavía te preguntarás por qué hice lo que hice. No hay. Tu vida no es de nadie. Vamos a ver, África. Eres nueva. No llevas como policía nada más que un par de años. No puedes hacer lo que se te venga en gana. Las cosas son así. Julián no hace nada. Y no veo que usted le esté amonestando por ello. No tengo que rendirle cuentas a él. Ya, pero él tiene experiencia. Él ha sido uno de los mejores agentes con lo que ha contado esta oficina. Se ha ganado un respeto. Como usted dice, ha sido. ¿Y tu compañera? Vamos a dejar las cosas bien claritas. Para mí esto es un coñazo. No me importan tus motivos. Solo quiero acabar contigo cuanto antes. Para que todo vaya bien te sugiero que firmen la declaración sin poner trabas. Porque si complicas algo tan sencillo como la pura burocracia o hablas más de la cuenta, me encargaré de que en la cárcel te traten como lo quieres. Una zorra. Bueno, bonita, es hora de que hagas lo que mejor se te da. Coger notas. Ya sabes por qué estoy aquí. Unos cerdos violaron a mi hermana. Decidí luchar por los derechos de la mujer. Pero nada se conseguía con la lucha pacífica. Cuando ella murió, decidí que... ¿Qué harás decir cuando se suicidó? No, la mataron. Ahí llegó el momento de vengarme. Tanto el expresidente como el obispo no estaban implicados en la violación de tu hermana. ¿Por qué los mataste? Hace varios meses escuché lo que decían sobre las mujeres y no me gustó. Las mujeres son como las leyes, están para violarlas. Hay que quitarle el voto a las mujeres porque últimamente piensan por su cuenta. Porque últimamente piensan por su cuenta. Porque los maté, se lo merecían. ¿Por qué usaste ese modus operandi? Violaron a mi hermana. Por tener penes se creen mejores que nosotras. ¿Qué mejor forma de darles una lección que cortándoles la polla? Comprendo. No, no comprendes nada. Vives bajo el yugo de hombres que no te valoran. ¿Por qué piensas que tu amigo Julián no quiere que me preguntes? ¿Por qué te dio copias, además incompletas, de los informes de los agresores de mi hermana? Es igual de inocente que yo. Luego vendría que firmes tu declaración. No. Quiero que venga tu compañero. Él se hace justicia, tú no. Sólo te la firmará a ti. Gracias. ¿Por qué piensas que tu amigo Julián no quiere que me preguntes? ¿Por qué te dio copias, además incompletas, de los informes de los agresores de mi hermana? Hostia. Es igual de inocente que yo. No tenías abandonada. Pensé que te habías olvidado de mí. Eso nunca, zorra. Mírate. Luego tu hermana ya no te tendrá a ti. Pero antes, firmame la puta declaración. No tienes cojones, puta. No tienes cojones, puta.